Música Se cumple a esta hora en el Hotel Vivatón Foro sobre Turismo con el apoyo del Gobierno Municipal. El funcionario de Desarrollo ha expuesto que en el Plan de Desarrollo Municipal hay un... Estamos reunidos con las principales empresas que se dedican al sector turismo. Todas esas agencias prestadoras de servicios donde nuestra ciudad se va a potencializar en materia de turismo por todas las inversiones que vamos a recibir de orden nacional y departamental. Se ha expuesto en este foro que en el Plan de Desarrollo Municipal hay metas ambiciosas en el tema de turismo. Y el objetivo principal es que tengamos un instrumento o un plan sectorial de turismo que nos permita hacer gestión ante entidades nacionales para que tengamos en nuestra ciudad grandes parques temáticos y sitios de interés y desarrollo cultural. Los empresarios del turismo que participan de este foro se han referido a la importancia del mismo. Bueno, queremos que el Gobierno en realidad se siente, de este foro se siente un poco como que con más capacidad de decir, hombre en Barranca Bermeja si hay turismo y los operadores turísticos estamos en estos procesos desarrollando empleo, generando diversidad del ecosistema que tenemos en nuestro entorno ya que las políticas que se han venido dando en nuestro municipio no son claras y queremos es claridad y una política turística. La actividad irá hasta las horas de la tarde y se esperan importantes conclusiones de este foro.